Contigo de la mano Mi vuelo se limita a remontar tu cielo La gloria me la debo en cada uno de tus sueños El sol de la mañana me contó tus sueños Me has dicho que me amas, vas a dar el cuerpo Mi corazón se hizo gigante Dios me tocó a través de ti Me faltan vidas para amarte Es un privilegio que nos da la vida El saberme tuyo, el sentirte mía No existe la palabra soledad Si en ti se manifiesta la verdad Es un privilegio caminar contigo Respirar tu aire, el sentirme vivo La vida es un mundo de emociones Y tú la más feliz de mis razones Contigo de la mano no me importa a dónde Contigo no hay distancia ni a dónde ir Si existe el paraíso está dentro de ti Mi vuelo se limita a remontar tu cielo La gloria me la debo en cada uno de tus versos Mi corazón se hizo gigante Mi corazón se hizo gigante Dios me tocó a través de ti Me faltan vidas para amarte Es un privilegio que nos da la vida El saberme tuyo, el sentirte mía No existe la palabra soledad Si en ti se manifiesta la verdad Es un privilegio caminar contigo Respirar tu aire, el sentirme vivo La vida es un mundo de emociones Y tú la más feliz de las razones Es un privilegio que nos da la vida El saberme tuyo, el sentirte mía No existe la palabra soledad Si en ti se manifiesta la verdad Es un privilegio Caminar contigo, el sentirte mía El sentirte mía El sentirte mía El sentirte mía La vida es un mundo de emociones Y tú la más feliz de las razones ¿Qué es te mía? Oh, oh, oh